Afganistán, esperemos que la oposición armada de Pakistán e Irán demuestren la responsabilidad y tacto y su habilidad de pensar. Eso dicen en Moscú, en lugar de ha pasado unos años, tenía una novia allí y nos queríamos casar. Con una escoba sucia. ¿Tra novia? Sí, tengo otra. Es hermosa. ¿Por qué no te casas? Le es muy caro. Dos mil dólares. A ver. Madre, ellos están gritando y no entiendo nada. Dan, los detuvimos para la inspección. Me parece que es él. Dinero y rompieron la nariz. Ya revisto. ¿Y estos bidones? ¿Qué tienen? Son nuestros. A lo mejor son. Habla con él. Dice que les robaron. Puesto que tenemos que encontrar el dinero, ahora vamos todos a Chivica. Dileles, por favor, que ahí haremos el registro de toda la mercancía. No quiere ir. Ya, todo está resuelto. Juntos. Bueno, ya nos vamos. Espera, Dimitri. ¿Cómo supiste? Vaya. Probabilidades, pagos rápidos y grandes ganancias. Pet es una empresa de apuestas. ¿Marco? ¿Problemas? Entonces. ¿Dónde estaba el dinero? Esté antes. Que ganen uno, regresarán con las manos vacías. Son casi 200 dólares. Te voy a... Fraternidad. ¡Listo! ¡Listo! Encontraste mi subfusil. Ya veo. Está... Mira. Me lo... Aquí está mi pistola. Se va... ¿Qué es tu nombre? Vale. Fángame una vida. ¿Estás? Me... Centro 5, ¿me copian? Centro 5, ¿me copian? Centro 5, acabo de mandar ayuda. Son nuestros de las... Esa es la tercera en esta semana. Fue Yosem. El camino es a Salang, es su territorio. Abastecimientos. ¿Qué fue lo que pasó? Apúrense. Bueno, voy. Aquí está. Ya está muerto. Dimitri, ¿listo? Por aquí, por aquí. Espíritus. Espíritus. Tranquilo, 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 tranquilo. Quedamos tranquilo. Ya, ya, cálmate. Ellos ya se... Señor general, según nuestros helicópteros, las fuerzas especiales ya... ¿Entiendes qué es mi hijo? Estamos haciendo todo lo posible. Esperamos encontrar. Solo tengo un hijo. Muchos magnetófonos, pero los más chidos son de acá. Su sonido es mucho mejor. Jamal. As-salamu alaykum, mi querido. Jamal. En una palabra. Mira. Ahí está, échale un vistazo. Bueno, voy a verlo. Sosten mi arma. Sabe regatear. Miren, chicos. Un char para dos casetes, les sirve. El Panasonic también es bueno. Sí, sí, sí. Por cierto, son unas y ponerlas en lugares diferentes. Novia. ¿Qué estás? Hola. Qué buena máquina. Pues, ¿está bien? ¿No? ¿Cuál es el...? No voy a pagar 700. Calla tu boca y haz lo que... Sí, excelente. Está el dinero. Es la ley, es la ley. Ya lo tomé. Lo aceptaste. Chicos, vengan. No estén parados ahí. Tómalos de regalo. Hombre, ¿verdad? Cuidado, brones. Cigarro. Vamos, vamos. ¿Qué es? Los de las fuerzas especiales los van a... Buenos cigarros. Excelentes. No te hagas. De buen magnetófono. Devuélvelo. Te dije, te vuelvo. Párate ya. Estrangúlalo. ¡Derríbalo ya! ¡Qué insolentes! ¿Sostán? Mi primer día. Romano. Te voy a destruir greco. Sí. ¿Me copian? No pío. Yo se encontró la estaldea. Ahí es. Qué bonito paisaje. Usted debe conocer a Zácaro. Tiene. Qué bella. Incluso de la guerra de Afganistán. Uri. Esperaba volver. Medias de redes, ¿cierto? Usted. Si te digo que solo chupaba. Atención a la... ¿A poco ya no te interesan las... ¿Por qué yo? Siempre... ¿Dónde está tu casco? De verdad. ¿No tuviste suerte con las mujeres? Así sucede. Espera sus vacas. Pues así es. ¿No se te paró? Oye. Y sigo sin mi cuchillo de los muyajidines. ¿No entiendo? ¡Al combate! ¡No entiendo! ¡Rápido, rápido! ¡Gracias! ¡Dámonos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Salt! voy que se fue es por tradición ah si teniente abrirla el botiquín es una emboscada perdí para ser un consomé vámonos tírala señor comandante se lo han llevado al cerro ¿cuál es la demora? es que Joseph controla el paso de Salang ¿sabes por qué? porque Joseph ¿qué vas a hacer cuando nos vayamos? apactia es una chamarra muy buena no la voy a llevar no la quiero es muy alegre la guerra para él es triste triste si alguien supiera que nos pasó por el paso gratis ok de acuerdo trato hecho fue necesario ¿por qué ¿por qué le diste? si hay muchos ¿ese camión lleva a la gente muerta? les han dado la orden firmes oye ¿qué haces? ¿para qué los estás grabando? vale que no vayamos el supervisor es estadounidense Vasia tranquilo tranquilo Vasia respira Vasia vamos No es su brazo, aquí lo tengo. Nick, dejen de hacer estupideces. Quémenlo, llévatelo, cuídalo bien. Bien, entonces, nos pusimos de acuerdo con esto por este puerto. ¿Cuál es la propuesta? A luego sacar a la división. Hallemos la solución. Único amor. Único momento. X-Bet. ¿Propio hijo? Ténganlo en cuenta. Me voy a quejar con Moschov. ¿Qué sucede? Unas minas, mi general. ¿Está listo un disparo? Por supuesto. Quiero una GS. Se necesita una GS. ¿No? Te lo doy por un millón. De acuerdo. Un lanzagranadas automático AGS-17 Plam Yad. Tradúcelo. La podemos llamar una pipa de todo el cuerpo porque es como un burro loco. ¿Van a comprar? ¿Qué? ¿Dónde está la máquina? ¿A quién? La voy a traer nuevecita. Lo compramos. Un millón de afganí. Ya mañana. Adiós. Chicos, sígueme. ¿Les va a vender el AGS? Eres tonto. Hice un jurado. Más fuerte. No, tampoco. Esconderla. ¿De qué te ríes? Oficial. ¿Y si lo gastamos en alcohol? Si le dices a alguien del dinero. Imbécil. Esto es lo que buscaba. Que se quede. ¿La televisión Trinitrón? ¿Cómo? Ey, hermano. ¿Cómo que no? Necesito verlo. ¿Cómo que no está? Necesito unas granadas como es. Yamal. Yamal. ¿Por qué tan tarde? Vamos, vamos. ¿Black Trinitrón? Sí, Trinitrón. La parte que luego debo volver a la unidad. Sube, sube. ¡Cuidado! ¡Cállate! ¡Tranquilo! 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 ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? ¿Qué es lo que más? No te preocupes. No te preocupes, no te preocupes, no te preocupes. Estoy orgulloso. ¿Viste? Lea a Puskin y nada. Ahora cuando vayas a soplar, pide un deseo, ¿sí? Bien, ahí está. Hay una sorpresa para ti allá de... Ah, Jesús. Siéntate. Es para... Oh, Rabón shot. ¿Y eso? Dale. ¿Te gustó? ¿El tipo confesó? No. De acuerdo. ¿Ya viste cómo? Sí. Tienen el campo fortificado en la calle. Entonces nos ayudará a encontrarlo. ¿Tú serás el maquinista, no? Ayudaría a organizar un encuentro. Te tienen confianza. Mañana iremos todos al cine. As-salamu alaykum. Oh. Hola. Hola. ¿Por qué será tan raras de ver la película? Muy buena esa... Hay un cine en Moscú. Se llama Yudot Sesveni. Salí con una chica. Tapan con sus trapos. No se ve nada. Y al cine. Y a mirar a las chicas. ¿Oyes, Greco? Bien. No. Dimitris no irá. Está cerca. ¿Vendrá diarrea? Estuvo en Moscú. ¿Podría contarlo para que yo lo grabe? Televisión, ¿estás vivo? Mi p... ¡No te muevas! Ni va, ni va. Soy Yurti. Estamos en la carretera. Justo en la cañada. ¡Me copian! ¡Cinco minutos! Esperen cinco minutos, Yurti. Que no disparan. Porque nos quieren con vida. ¿Qué sabía del encuentro? ¡El Uzbeco! ¿Qué? ¡Lo sabía! Y bueno. ¡Papá! ¡Papá! ¡Suscríbete al canal! ¿Qué tal? ¡Suscríbete al canal! 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 mal allí. Nuestras tropas lleguen al Salang. Veo que ya lo sabían. No doy ninguna... Voy yo. Puedo ir como rehen si quieres. Es peligroso. Lo cancelamos. ¿Entonces debo ir yo? ¿Qué se les ocurrirá al reconocer tu rango? Voy yo. ¿Pero qué dices? ¿Alguien tiene gorro? ¡Greco! Ya verás. Las mil y una noches. Del ingeniero Yoshem. ¡Greco! 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 No se puede confiar en Yoshin Como lo llevó a su madre Tenemos que realizar una operación ¡Suscríbete al canal! Dice que estudié en Minsk para guerra Es cierto Tienen una unidad que se llama la guardia Voy a fumar Aquí no hay Yo se me lo desaprove ¿Qué vas a hacer cuando nos vayamos? ¿Estarás con él? Mientras que me necesite Si quieres escribir algo a los tuyos en la Unión Soviética, ¿puedes seguro? No copas Jamás juegues Ya está, ¿casa? No ¿Qué pasa, Vita? Luego nos soltarán, vamos Bombardean ¿Quiénes? Los nue... ¡Ven, Sordesí! ¡Así! ¡Así! ¡Todos! ¡No puedo entender! ¡Hicimos está! ¡No lo mires! ¡No lo mires! ¡Y mirar! ¡Avanza! ¡Vamos, vamos! ¡Y vamos! ¡Y vamos! El ingeniero Jose me ha contado Y que antes él también pensaba Y sabes, le he dicho que antes pensaba ¿Y ahora? Imagina un niño de 10, 11 años ¿Cómo se las arreglaba con sus manitas? La pistola era del piloto Eso Y hubieran roto un tarro de mermel ¿Era eso que me fui a luchar Para matar a un niño? Todo va Ya no hay De acuerdo No sé qué decirle, teniente ¿Saben qué? Nos vayamos, ¿verdad? ¿Sí? ¿A dónde? ¡Ay, mina! ¡A Dios le gusta la violencia! ¡Deténgase! ¡Acarlamos! ¡Todo va según el plato! ¡Le han aplastado! ¡Vamos! ¡Y todo va a ser! No son capaces de Tú eres una mierda Camaradas soldados Los jefes de unidades Deben preparar Alineación Les puedes decir que Tocamos pedir que dejen de tocar ¿Sí? ¡Venga aquí! Por favor, sírvase Estoy solo aquí Siéntese ¿Qué dices? Quería vengar la muerte de... Es una guerra Aquí muerda Depende de mí Fue una horta Miente Solo decidí... Me dijeron que atacara Que puede ganarla La ganamos Los asesores como tú Claro que no Fuerte en la guerra ¿Fuerza? ¡Fuerza! 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 ¡Amarghia ! ¡Vamos! ¿Lots y cobras B 핫joles ¿Paso? ¡Camarada mayor! ¿Es para festejarla? ¿Qué vas? Ciertamente, el ejército no es para todos 6.45, es la hora de irnos ¿Tienes razón? Sí, y llevo otro para ti Apártate Y cierra la caja Llamamos los documentos confidenciales Ya lo buscaban los muyagirines Volodia le regaló ¿A dónde vas, Ed? ¡Estás fuerte! ¡Mateo! 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 ¡Fuelvo en mi central! ¡Mierda! 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 ¿Qué estás haciendo ahí? ¿Crear la capilla Sixteen en el cuarto del niño? Lo sé Comiendo un rico helado El helado me ayudará a terminar el cu... ¡Paul! Dijo eso sobre la cuna ¡Paul! Tiene en el sofá lejos de estos vapores Ahora El bebé lo escucha todo Tres veces para que vaya hasta el sofá Y yo llevo... Es una respuesta muy madura para ti Pero... ¡Ena! ¡Mmm! La ciudad vacila esto Gregory El jefe de policía anunció una conferencia ¿Prefieres que lo devuelva? No, te pago Que espantoso Cuando vuelva Tomaré una pequeña siesta Insisto Descansa Relájate Nada de... ¡Abuelo! Ya van a cerrar No voy a entrar hoy El refugio estaba rota Te aprecio abuelo ¡Vol! Dos y tres Heridos de bala Cama 4 Pero igual lo puedo Un celular destrozado Siguen registrando el vecindario Todos salgan de aquí Niña, al instante En cuanto oye el aviso He quedado demasiado Ya... Yo era el único valioso En toda esa puta fiscalía 9 milímetros A quemar ropa Naya herido Necesita atención Jones está llamándolo Déjanoslo Vete a casa Nunca Regina La división tiene un inmen más Pues yo la voy a liberar Cuando atrapen a ese cabrón Este vial Vieron las heridas de bala después Bingo ¿Te llevo? ¿Qué tal, señor desconocido? ¿Cómo? Veré su historial Herida de bala en el abdomen En el diente Así nos ahorramos los gritos Que daría si estuviera Yo no distinguí mucho Ok ¿Ves envía a un par de detectives A su casa en un día o dos? ¿Le funcione mejor? ¿Cuándo da a luz? Felicidades Gracias ¿Conscientemente decidió No tener hijos? Puede que no Hospital de la prisión mañana Vendremos a supervisarlo Buen nombre Este es mi teléfono ¿Alguien vio al detective Masters? Es por allá Gracias Estoy bien Solo un poco golpeado Escucha No te ofendes Ve con tu esposa ¿Cómo estás? ¿Ya te pasó? Un hombre Y robó mi identificación ¿Lo viste una pelea? No ¿Estás a punto de ser padre? No puedo hacer esto Tranquil Pues yo también A ver, te voy a ayudar No te muevas Darin Bebé, ¿dónde estás? Me escuches ahora Con mucha atención Si le haces, Darin Sí Está bien Vas a volver al hospital A sacar a mi hermano Por favor ¡Hola! ¡Mierda! 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 Got a wrong education Double digit That can't stop Turn around Broke my sacroiliac I'm pushing me Call Un Close To It's like a jungle sometimes It makes me the how I keep from going in ¿Te golpearon? Creí que era una chica Genología ¿Imagenología? Sí Rayo CX Reson... Bueno Si algo le pasa de aquí Hay... Ahora ¿Podría abrir la puerta? Un saludo ... ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? No Voy a Saya ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Lo No 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 Vale ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿A dónde vamos? Al estacionamiento 13. Hay otro elevador para imaginología. ¿Dime lo que no está ahí? Abraham Grosso trabaja para Big D en el que se iban a vender. ¿Y cómo es que ese despojo? ¿Qué le pasa? ¿Dónde está? Tranquilízate. Bueno, primero te soltaré. Lina para el dolor, ¿sí? El dorador. Aquí viene lo bueno, ¿estás listo? Sí. ¿Ok? Oiga, oiga. Busca el video de... Seis, creo. Rápido, veamos el video. Ah, tu hermano las tiene. ¿Mi hermano? Sí. Yo no quería involucrar, ¿me entiendes? Sí. Camina. Alto. Está ese ascensor. A tercer nivel del estacionamiento. La esposa se muere. Yo voy a conducir. Oye, oye. Oye, este es mi carro, no lo arruines. Aleja esa puta pistola o se va a disparar. Baja el grite. ¡Nadie nos viene, hija de hablar! ¡Déjate de hablar! ¡Acelera! Es un muy buen auto y lo conduces horrible. Ya, es del otro lado. No, voltea, la usa el otro. La desactivado porque la usé para sacarte. Deben haberla desactivado. ¡No te vas a llevar a cuando salieras! ¡Si le hace algo a mi esposa o a mi bebé no me hagan! ¡Mierda, sí! ¡Llama a mi hermano! ¡Mierda, bueno! Sí, ya metí la puta. Traté de sacarte de ahí. Sí, 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 sí. La tengo, la tengo conmigo. ¡Llama a mi esposa en el altavoz! ¡Ponle en altavoz! ¡Cierra, la puta! La mujer está bien, ¿verdad? Sí, está bien, está bien, está... ¿Ya te contactó? Sí, le debemos. ¡Ya sé, ya sé! Hola, bebé, ¿estás bien? Lo voy a ir por ti, ¿lo oyes? ¡Huelga! Tranquila, está bien. ¡Diga, estarán bien! Estoy teniendo contracciones. ¡No te muevas, no te muevas! Necesito... ¿A dónde vas? ¡No! No quiero lastimar. ¿Tienes otra camisa? No, solo una... ¿A dónde vas con mis zapatos? Ayuda a una basura como Guevara. ¿El golpe que arregló? ¿Qué? Lo deja todo por el dinero. ¿Cuál es la conexión de los Guevara con la oficina del fiscal? Bueno. Y él le ofreció a Josh Gregory un cambio de la libertad de su hermano. ¿Qué clase de evidencia? Tuvimos que indagar en cada división, en todas. ¿Cuál se tenía que investigar en cada uno de nuestra historia? ¿Nuestra historia? Habla... Quiero agradecerte de verdad por respaldarme. ¿Qué cosas hace ese tipo? Son ve a casa, Paul. ¿Qué? ¿No puedes regalarme? No sin mi esposa. ¿Qué pasa? Yo estoy contigo. Estás temblando. Dispara. Haz lo que quieras. Mucha morfina te inducirá un coma. Pero... Levanta. Yo estoy entrando. Mati, escúchame. No. Tienes a dos policías a las seis. Sí. ¿Qué? ¿Me escuchas? Alto, 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 alto. Regresa, regresa. ¿Están aquí? ¿Me oye? Aquí están. Vuelve a la voz. ¡Dari! ¡Vuelve! ¡Oye! ¡Vuelve aquí! ¡No es seguro! No me dejas ver, reclínate. ¿Qué? No, pierda. ¡Araxan! ¿Qué pasó? ¡Qué carajos! Mierda. Mierda. ¡En la lista! No. No. Si no me ayudas, tu esposa muere Ah, excelente Deberías entregarte A todas horas, dice, esperas Oye, irás a la cárcel Todo el copol Mi hermano está en problemas Inyectame ¿Qué carajo? ¡No, no, no, no! Y los rines detallados Disculpe, ¿puede salir del auto por mi pantalón? ¡Aquí era! Un 2.5 robo de auto ¡Carajo! ¡Romo! ¡Puta madre! ¡Ya! ¡Ella! ¿Qué? ¡Pierdelos! ¡Mira! ¡A la derecha! ¡Mierda! ¡Ya no tiene batería! Tenemos que refugiarnos ¡Vamos! ¡Vamos a entrar! ¿Qué pasa, amigo? ¡Hungado! ¡Hungado! Por apuntarle a tu niña Sí, lo siento Ni siquiera sé quién te está siguiendo Pero sí sé Dejó que esperarnos ir ¡Pero sí! ¡Hungado! 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 ¡Pero sí! ¡Hungado! 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 ¿Por qué? ¿Qué carajo es eso? ¿Qué tal, Gil? No jamás juego videojuntos. Pues deberías intentar para sanar tus problemas. Antes llegaba con heridas autoinfligidas. Puta historia sentimental no nos hará encontrar a tu esposa. Tú solo cuentas tus estúpidas historias. Pero no importa la historia, importa. Me importa tu esposa. Nada te importa un carajo, ¿eh? Eres tanto por recuperarlo. Espera. Ven. Camina por aquí. Lleguete, irás. ¡Cierda! ¡Carajo! ¡Maldita, cero! ¡Cómprate! La policía ahí vi. Déjame entrar. Quédate aquí. Escuchi. Sabe todo. ¿Quién es él? Es el favor. ¿Pesaste? Por supuesto que ya empecé. Siempre vienes con ese... Pides, carajo. ¿Y a quién fue al que aislaron? A mí. Olvídenlo. Vamos a mano. Y... Tú te... No hayas estafado. ¿Por qué? ¿Cómo por qué? También a Teardrop. Aunque ninguno de esos nombres mueve tan... Robaste al cabrón más loco de la ciudad. ¿Dónde es? Responde. ¿Dónde está mi esposa? Bien. Bien. Al fondo. Honda Civic. Con medio tan... ¡No me vas a ordenar! ¡Oye! ¡No vayas a decir otra mierda de aquí, eh! ¡Cierra la boca! ¿Quién carajo, tío? Yo soy yo. Calma, calma. Tranquilo. Tranquilo. No te atrevas a... Sí, la radio. Te vemos bien. Oye, lo tengo bajo control. No esperamos. Escucha, voy a ir por ti. Haremos unos pagos y nos largaremos. ¡Y a irnos enseguida! Muy bien. ¡No te muevas! ¿Qué pasa? ¡Estúpida idiota! ¡Al suelo! ¡Dame esa puta criptomo! ¡Maldito, Ed! ¡Quédate ahí! ¡Vámonos arriba! ¡No, por favor! ¡Mijo! ¡Ahora! ¡Ahora! ¡No te muevas, cabrón! Ya está. Escúchame. ¿Ok? ¿Es que parezca un homicidio, Luis? Ya. No pienso hacerlo. Ni siquiera por ti, Eric. Pues. ¡Ay, Dios! ¡Mierda! ¿Es que juego? ¿Eres un puto estúpido? ¡Vete a la mierda! ¡Ven para acá! Voy a distraer a la su... Booker es daño colateral, ¿entiendes? A él. No lo sé. Oye, oye. No tenía que salir. Y abriremos un gran fondo policía. Mataron a John. ¡Su unidad es atrás! ¡Ustedes síganme! Un vehículo robado desconocido. Ya la hay. Ponla bajo mis hombros. Ok. ¿Listo? Está mejor. Me bien. Gracias. ¿Qué me dejas de import... Se movió. Se movió. Mateo. Quiero... Que no puedo hacer nada sin mi hermano. Tú. Si entiendes que entonces no sería capaz de vivir... No digas eso. No digas eso. No... Mucho. Y necesito ayuda. Oye, te voy a llevar a un hospital. Sí. No, no, no. Debo llamar a... Oye, debo llamar a... ¿Sí? Tranquila. Este es... ¿Qué? ¿La memoria? Ok, la tengo. La tengo. Está en mi bol... Oye, idiota. ¡No culpadura! ¡Mierda! ¡Un asesino! Carajo. ¿Harás que no se mate? ¿No quieres ver a tu esposa? Sí. ¿Sí fue? Voy a vomitar. No vayas a vomitar. No me vomites. Calma. Mierda. ¡Mierda sea! ¡Mierda! ¡Ayúdalo, ayúdalo! Mucha sangre. Toma la manta y aplica presión. Ok. Mírame. Mírame. ¿Estás bien? ¿Eh? Se llevaron a tu esposa. Que te relajes. Y que... Estás bien. Yo te cuido. ¿Estás bien, hermano? Le dijiste que... ¿Por qué? Le di lo que... Le di... ¿Estás bien? ¿Estás bien? Lloraremos luego. Ahora, tenés... Y quiero ver el video de Guevara antes de que lo borres. La mujer tiene complicaciones. Conozco al personal. Te puedo conseguir analgésico. Sí. ¡Camina! Hacía ella... Me lo hacía a mí. Una noche ella se cansó de esa mierda y le disparó en... Falleció en prisión. ¿A dónde vas? Voy a ir a matarlos. Elige un arma, Paul. ¿Y luego qué haces? Yo después de que nos maten. ¿Y qué opción te queda? Tienen a... Dice que haría lo que sea por su familia. Y este es el puto lo que... Toma un arma. ¿Eh? La piñata. La estúpida piñata. Evidencia. ¿Cómo carajos la recuperamos? Agua. Jugo. ¡Ya sé esto, un puto! Adelanta, adelanta. ¿Lo mataste? ¿Lo mataste? Uno de los míos. Vengo a ver a Dee. Oye, Dee. No pueden creerlo. Llevo la tamil en la mesa de su cocina. Mis, con mi putísimo dinero. Y tienes el des... Cancelen a este imbécil. ¡Wow, wow, wow! Tengo la mitad. Y tengo más que la otra mitad en mi bolsillo. Síguese a números rojos, amigo. ¡No hace eso! ¡Ya cálmate! Calma, es evidencia. ¿Por qué se asustan? Bajen eso. Luis, y esos tres... Está aquí. Los corruptos son noticia muy vieja. ¿A quién le carías? ¿A ti te importa? El cabrón me aplicó Wikipedia. Por... Trae la maleta. ¿Listos para ensuciarse las manos? Sí, el mejor del medio. Él me cosió cuando me dispararon. ¿Eres? Auténtico. A la casa. Mi cabrón callejero. ¿No tiene familia, teniente? Mierda. Oli. Bienvenidos a Casa del Dí. Quiero un señor. Semana mi puta peli favorita. ¿La vieron? Es comedor. Llevaron. No lo sé. Estoy con unos policías. Paul. El bebé va a nacer. Estamos igual, Paul. Ninguno quiere estar don. Los dos respondemos a presiones externas. Yo... Sí. Bueno. ¿Quieren que le haga eso mismo a tu esposo? No tengo que enlistar mis motivos. Listo. Y dime, ¿cuánto crees que cueste la delgada? Le vamos a pagar todos. Trataste de matarme. ¿Cosa no tiene esta mañana? La esquina de Forrest. ¿Y ese es el plan? ¿Tienes una mejor idea? La única evidencia. Y esa mierda está cerrada. Y... Todo sea transparente y eso... Acorralado. Me enfrentaría diez años mínimo. La memoria por mi hermano. Él y... Los policías corruptos se me habían adelantado. Y fue cuando... Yo lo sé. En esto. ¿Viene? ¿Ya viene? ¿Uno? ¿Veis? ¿Se fijaron? Cuando salió, debió haber sido número uno. ¿Cuándo da luz? Sí. Mierda. ¿Vos? Nunca me salgo a tiempo. Serán uniformados. Vestuario, bombón. ¡Corre! ¡No te he abrazado! ¡Vaya una! ¡Tú y era tuyo! ¡Vamos a ver, ches! ¡Espera! Situación. El paramédico es el que llega antes. ¡Vamos a ver! ¡Entra el auto! ¡Chipito! Quisiera reportar una explosión. Sí, eh, frente a la estación de... ¡Háganle espacio! Ya tenemos el fuego. Ah, ok. Muy bien. ¡Sí! ¡Mado urgente! ¡Necesitamos ambulancia! ¡La situación! ¡Sólo tiene espera de todos! ¡Sí! ¡Sí! ¡No! 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 ¡No están llegando los bomberos! ¡Lácturre, cállate! ¡Lácturre, cállate! Tengo que llevarlo adentro. ¡Lácturre! ¡Lácturre! ¡Debo llevarlo adentro! ¡No! Camina, las manos Déjalas ahí Mierda ¿Ves hasta qué nivel llega todo esto? ¿No lo entiendes? Vaya, vaya, vaya Sobre tu maldito hombro el resto de tu vida Bomberos, casi Oye, mira esta toma Estupendo Que las llamas serían más grandes Ya sé ¿Quieren un Emmy? Saque Para esto Aquí vamos Quiero que pujes, por favor, ¿ok? Relájate y... Oye, aquí estamos Sé que no lo... Claro, ¿cuáles son los alcances de esto que ha salido a la luz? La primera de las autoridades de quien se tienen pruebas contundentes Hemos intentado liberar el video debido a las imágenes que según nos importan Sí. Lo estás haciendo muy bien. ¡Tú! ¡Tú! ¡Al suelo! ¡No te muevas! ¡Carajo! ¡Ahora! ¡Te ensalamos! Escuche, Sintia... Amor, calma, calma, calma... Oye, quiero que pukes, por favor. ¡Entre! ¡Cuétalas! ¡Ahora! ¡Alto, dale! ¡Alto, dale! ¡A la boca, a la boca! ¡A la boca, a la boca, a la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡A la boca! ¡Ah! ¡Vamos a contar! ¡Una! ¡Dos! ¡Ay, mi amor! ¡Hola, bebé! ¡¿Qué es eso?! ¡La boca es la guardia! ¡¿Has le ha pasado por la DAY?! ¡¿No?! ¡No! Y ahora, ¡Feliz cumpleaños!